Rumbo a los Andes viajaba Deportes y Linares para enfrentar un partido clave ante Transandino por el torneo de fútbol de tercera división A. El partido está programado para este sábado desde las 15.30 horas ante un rival que es uno de sus competidores directos y sobre el cual espera mantener el liderato. De hecho, Deportes y Linares tiene 34 puntos como líder exclusivo, dos más que su rival de este fin de semana.